7 de diciembre de 2006, St. Augustine, Florida. En el enclave New Age de St. Augustine, Florida, la serenidad era la búsqueda de lo que los budistas llaman Satori, lo que significa iluminación. Todos los días, Serenity lleva a cabo un régimen disciplinado de ejercicios de yoga y meditación, todo con el objetivo de liberar su mente y ser uno con el universo. La pieza central de su búsqueda del Nirvana era un tanque de aislamiento hecho en casa. Cuando se está en el líquido cálido y oscuro, y se calienta con la temperatura externa de la piel, se comienza a perder la sensación del espacio corporal, los límites de donde empieza uno y termina el agua. Cuando se sale del tanque después de una hora o dos, se tiene una sensación de gozo y de paz. St. Augustine es el hogar de muchos buscadores de la espiritualidad como Serenity. Es también el hogar de la mocasín de agua de Florida, una serpiente sumamente venenosa. Mientras Serenity se ponía algo más cómodo, la serpiente se metió en el tanque de agua caliente. Las serpientes son ectotérmicas, como todos los reptiles. Tienen que elevar su temperatura corporal buscando algún medio externo para elevar la temperatura. Generalmente se ponen al sol, pero si es de noche, buscarán cualquier cosa caliente que encuentren. Una vez dentro del tanque, la mente de Serenity estaba libre para vagar por el cosmos. En su estado de gozo, Serenity no tenía idea de que no estaba sola. La serpiente buscó su propio gozo y la mordió. La mocasín de agua, al ser una serpiente de cascabel, libera un veneno muy fuerte que tiene una hemotoxina que paralizará todos los tejidos musculares. Esa toxina es inyectada por dos colmillos que penetran los músculos y puede llegar al corazón. Entonces, la mordida resultará fatal. Serenity buscaba el paraíso en la tierra. Debió saber que en todo Edén hay siempre una serpiente de la que cuidarse. Manera de morir número 113 El tanque de la muerte